Bárbaro tuvo su momento pico hasta antes de las vacaciones de invierno, con mucha gente anotada, así que, bueno, excelente con eso, con las metas de los distintos torneos y ahora con ganas de hacer nuestro propio torneo de vuelta por segunda vez. Así que preparando todo lo que es materiales para eso, necesitamos recibir a la gente con los mínimos reglamentarios con respecto a lo que es aparatos. ¿Dónde están funcionando? En el Colegio Alemán, de lunes a viernes, de 4 a 8 y media, y tenemos aproximadamente unas 80 alumnas inscriptas. ¿Puede seguir sumándose quien quiera? Sí, sobre todo ahora viene como la gente de la segunda parte, siempre se nota gente en la segunda parte del año, así que sí, los esperamos porque hay vacantes. ¿Las edades? De 4 años y hasta 14 años tengo nenas. Puede ser también más, pero ya me arma un poquito, ¿viste? El flujo fuerte es primaria. ¿No está abierto para adultos? No tengo ningún grupo para adultos, tengo gente de 18 años, bueno, en gimnasia artística se nomencla un poco extraño con respecto a las categorías, 18 ya sería adulto para gimnasia artística. Tengo algunas niñas y está abierto, y tengo algunas de adultas, perdón, y también está abierto. Sí, podemos abrir un grupo si se gestara más gente. Gracias. Gracias. Gracias.